Gracias Padre Celestial por este día, por un día más de vida para glorificarte, para alabarte Señor Gracias porque podemos reunirnos con nuestros hermanos, con nuestros hermanos en Cristo Aprovecha, dile hola al que está a la derecha, a la izquierda, al que está delante y al que está atrás Bendícelos, te damos una bienvenida aquí a la iglesia, que seas bendecido Vamos a alabar el nombre del Señor y darle gracias Porque es la única Dichoso pueblo Señor que sabe alabarte Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti Señor ¿Es cierto? Ya lo sé Eres tú la única razón de mi adoración Oh Jesús, eres tú Eres tú la esperanza que han de detener Oh Jesús, ¿por qué? Aunque en ti me has ayudado Tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto te alabaré Vamos Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Te alabaré Vivo en Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Vivo en Jesús Tu salvación Tu salvación Tu salvación me ha regalado Tu salvación me ha regalado Vivo en Jesús Tu salvación me ha regalado Tu salvación me ha regalado Tu salvación me ha regalado Y tu salvación me ha regalado Vivo en Jesús Soy mi buen Jesús, te alabaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Todo el tiempo, de día y de noche Durante todas las épocas de mi vida Yo te alabaré Jesús y te cantaré aquí Pues solo tú eres digno de recibirlo En todo tiempo te adoraré En todo tiempo, Señor, mi alma te alabará En todo tiempo te alabaré En todo tiempo En todo tiempo te adoraré Ahora adórale con tus manos Sí, Señor Exaltamos Nos gozamos en ti Con mi Señor En todo tiempo, Señor Te alabaré Me glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Mi buen Jesús Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Mi buen Jesús Tu nombre es darte gloria, honra y amor Por siempre duelo es alabarte en Jesús Y gozar de tu poder Buenas alabarlo Señor Tu nombre es darte gloria, honra y amor Por siempre duelo es alabarte en Jesús Y gozar de tu poder Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Bueno es alabarlo Señor Tu nombre es darte gloria, honra y honor Por siempre duelo es alabarte en Jesús Y gozar de tu poder Buenas alabarlo Señor A ver a gozar A ver a gozar Con el nombre de gloria, honra y amor Por siempre duelo es alabarte en Jesús Y gozar de tu poder Porque grande es tu gloria, honra y amor Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Ahora córra y amor Ahora córrate con las olas Ahora córrate con las olas Te alabaré Porque grande es tu gloria Porque grande eres tú Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Bueno es alabarte Señor Porque bueno es alabarte Señor Porque no hay un lugar mejor Que estar en tu presencia Que glorificarnos contigo Señor Y no hay mejor lugar que estar a tus pies Gracias Señor, gracias A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Porque me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste, me levantaste Y hoy me postro a adorarte Donde nadie me puede señalar Donde nadie me puede señalar No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí permaneceré Dile a Él que quieres estar a sus pies A tus pies queremos estar Señor Queremos honrarte y glorificar tu nombre Señor Y aquí permaneceré Permanecer contigo A los pies de Cristo El de Cristo Y aquí permaneceré Postrado a tu pie Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No le muestras nada Pero le entregas tu corazón y tu vida No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Señor, nos presentamos a tus pies Señor Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Si puedes arrodillarte hazlo en este momento Y si no siéntate, póstrate ahí en tu silla, póstrate ahí en tu silla, siéntate Y con tu cabeza agachada ahora vamos a clamar por nuestro país Vamos a clamar por Colombia Vamos a poner a Colombia en las manos de Cristo Empostrados, postrados a los pies de Cristo Estamos a ti Señor clamando por nuestro país Por la situación que se está viviendo ahora Por los que están eligiendo Señor, lo que están haciendo bajo cuerda Escondidos Señor Por todas las cosas que no salen a la luz Padre Estamos clamando por nuestro país Señor Por nuestra amada nación Porque si nos pusiste en esta tierra Señor Tú tenías un propósito al hacernos nacer aquí en este país Señor Y nosotros somos intercesores de Colombia Señor Y clamamos a ti arrodillados, puestos nuestro rostro en el piso Señor Humillamos nuestra vida Señor Quitamos todo orgullo que haya en nuestro corazón Pensando que nosotros somos los que vamos a cambiar el país Siendo que sólo tú lo haces El Espíritu Santo es el único que puede hacerlo Nosotros somos humildes siervos Nosotros somos tuyos Señor Y en unidad como iglesia Clamamos por nuestro país Señor Clamamos por las elecciones que se vienen Padre Señor Tú sabes quien no debe estar en ese lugar Padre Celestial Así que quítalo inmediatamente Le quitamos todo poder al enemigo Que quiera influenciar en la mente de las personas En la mente de los jóvenes Señor Haciéndolos ver cosas que no son Haciéndolos ver cosas que supuestamente van a ser buenas Pero realmente su trasfondo es el mal Señor Que sólo nos llevará al dolor y a la tristeza Señor Por eso como iglesia nos unimos Padre Celestial Anulamos todo lo que el enemigo quiera hacer en nuestro país En nuestra nación En las ciudades Padre Celestial Donde va poniendo ideologías erróneas Ideologías de pecado en la mente de nuestros hijos De nuestros adolescentes De nuestros niños En la mente de nuestros sobrinos De nuestros nietos Señor En la mente de nuestras generaciones Para dañarlas Para dañar nuestro país Señor Y acabar con aquellos que pueden seguir el legado Que tú has dejado en nuestra tierra Señor Clamamos a ti Padre Celestial Para que mandes ángeles Padre Celestial Para que mandes de tu ejército Señor Para que cubra esta tierra Para que cubran nuestros hijos Para que cubra sus oídos del mal Sus ojos de las imágenes Que los destruyen Que destruyen su imagen De lo que tú has hecho en ellos Que los hacen dudar de su género Señor Te pedimos Padre Te pedimos Padre que seas bajando sobre la tierra Para que se haga tu voluntad aquí en la tierra Como en el cielo Señor Para que seas tú Señor Sobre la vida de cada persona Que no te conoce Redargúyela Cambia su corazón Para que llegue a ti Señor Porque de esa manera nuestra tierra cambiará Nuestro país cambiará Señor Padre te pedimos Señor Que no desfallezcamos en nuestra oración Hasta que esto se haga hecho Señor Porque nosotros somos intercesores Porque nosotros somos aquellos que nos ponemos Ante ti Señor Que ponemos nuestra mirada en ti Padre Celestial Por aquellos que están detrás nuestro Que representamos a nuestras familias A nuestros amigos A nuestros conocidos Señor Porque tu gracia nos ha visitado Porque tú has hecho de nosotros Señor Tus hijos Tus siervos Padre Y seremos eso que tú deseas para nosotros Porque esta tempestad se acabará Porque no es más grande que nuestro Dios Porque nada es imposible para ti Señor Y tú lo harás en esta tierra Tu voluntad Padre Tu gracia me visitó Ahora sigue adorándole Sanando mi corazón Mi casa se iluminó De tu luz Y hablaste Señor Hablaste a mi corazón Tu voz medio dirección Camino al amparo de Tu luz Y la tempestad se acabará Y en la tempestad estaré seguro Tú me socendrás con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor Guiarás mis pasos Cuidarás de mí Tú eres Señor En la tempestad estaré seguro Tú me socendrás con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor Guiarás mis pasos Cuidarás de mí Tu gracia Tu gracia me visitó Sanaste Sanando mi corazón Mi casa se iluminó Mi casa se iluminó Con tu brazo fuerte Con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor Guiarás mis pasos Guiarás de mí En la tempestad estaré seguro Tú me socendrás con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor Tú mi buen pastor Guiarás mis pasos Guiarás de mí Tú me cuidás en mí Tú velas por mí Tú vives en mí Tú mi seguridad Guiarás mi fuente Mi fuente de paz Guiarás mi fuente de paz Tu cuidás de mí Tú cuidás de mí Tu velas por mí Tu vives en mí Tú cuidás de nosotros Señor En la tempestad más fuerte En el fuego más terrible Que las aguas nos quieran ahogar Tú cuidás de nosotros Señor Con los sueños se los hicieron Oh yo Yeah 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 Escali En la tempestad estaré seguro Tú me socendrás con tu brazo fuerte Tú mi buen paso me te sostiene ahora Cuidarás de mí Tú cuidas de mí Tú verás de mí Tú vives de mí Tú mi seguridad Tú cuidas de mí Tú cuidas de mí En tu presencia Oh, tu amor puedo sentir, Señor Oh, no importando La situación en la que te encuentres El Señor estará presente El Señor estará presente Tú estarás presente en el peor momento de nuestra vida Tú has estado presente en lo más difícil de nuestra vida Y tú seguirás presente en nuestro futuro, Señor Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor Y te muestre el favor Dios te mire con agrado Dios te mire con la gracia de tu amor Y te mire con la gracia de tu amor Dios te mire con la gracia de tu amor Que así sea, Señor Todos los días Dios te mire con la gracia de tu amor Amén Dilo Amén 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 Ahí estás diciendo Que así sea Que sea Amén 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 Dios te guarde y bendiga Bendiga que extienda su amor y te muestre el favor Dios te mire con agrado y te dé paz Piensa en tus hijos Amén, amén, amén Ahora piensa en tu esposo y esposa Amén, bendícelos Amén, bendice tu familia Tú eres aquello que les hace falta Amén, amén Ahora piensa en tus padres Amén Piensa en tu mamá Bendícelas Amén, amén Amén, amén Amén Comienza a bendecir a tu familia Cada miembro Piensa en ellos ahora Sus nombres Bendícelos Hasta más generaciones y generaciones de generaciones Bendecimos, 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 bendecimos Nuestros hijos, nuestros hijos, sus hijos y los hijos de sus hijos Por todas las generaciones de más Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones y tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Su presencia Su presencia te acompañe donde quiera que te ayudaras Que te llena, que te rodees, va contigo, va contigo De mañana y de noche, en tu entrada y salida En tu llanto y alegría Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama Él te ama, Señor Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén Amén, Señor Amén 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 Amén, Señor Gracias, Señor Gracias Bendice Bendice lo Señor Amén 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 Amén, Señor Bendice nuestra familia, Padre Celestial Cúbrelos con tu santo poder Cúbrelos con un manto, Señor, de protección Cúbre sus ojos, sus oídos De todo lo que el enemigo quiera mandarles Para desviarlos de tu camino, Señor Cúbrelos con tu mano poderosa De cualquier mal que les quieran hacer, Señor Cúbrelos, Padre Celestial Su vida, su salud Sus emociones Guarda sus ojos de todo mal De toda imagen que quiera distorsionar Lo que el Señor desea en sus vidas Su propósito por el cual Fuimos creados Cúbre sus oídos de palabras necias De maldiciones De palabras que les duelan Que los lastimen, Señor Cubre sus labios de desear el mal De maldecir a alguien, Señor Cubre sus manos De hacer daño a otros, Señor O a ellos mismos Cubre sus pies de caminar Un camino ancho Que solo los lleva a la perdición Cúbrelos, Señor Con tu santo poder Guárdalos, bendícelos Extiende su amor sobre ellos Muéstrales tu favor Y misericordia Míralos con agrado Y dales paz Cúbrelos con tu gracia Hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos, Señor Y los hijos de nuestros hijos, Padre Que tu presencia Siempre nos acompañe Que donde quiera que vayamos, Señor Este es tu, Señor Que nos llenes Que nos rodees, Señor Y que vayas con nosotros Que de mañana y de noche Incluso en nuestros sueños Sigas acompañándonos, Señor Que nuestra entrada Y nuestra salida Solo sean hacia tus caminos Que nuestros llantos Sea limpiado, Señor Por tus manos Que nos consueles Con un abrazo Que nuestra alegría, Señor Estés también con nosotros Porque tú nos amas Y los amas a ellos, Señor Bendecimos a nuestras madres Padre celestial Bendecimos a aquella mujer, Señor Que nos tuvo Que nos cuidó Que nos bendijo Que nos amó, Señor Que nos cuidó Con lo que tenía, Señor Y nos enseñó muchas cosas La bendecimos Bendecimos sus manos Su cuerpo Bendecimos su vida Desde ahora Y para siempre, Señor Amén y Amén Pueden tomar asiento, hermanos Nos encontramos en el Centro Para la Excelencia Familiar Donde comunicamos el Evangelio Con fidelidad a la Palabra del Señor A nuestras familias A la familia de la fe A la fidelidad a la Palabra Felicitaciones, mamás Hoy en su día Algunos dicen No, pero es que eso es comercial Y por eso no les hacemos nada Ni les damos nada Porque es comercial Bueno, entonces hágalo En otro día que no es comercial Pero hágalo El problema es que Ni en el comercial Ni en el no comercial Pero, felicitaciones La super mujer A esa super mujer La llaman Mamá Y abuela A esa super mujer Proverbios 31 Versículos 1 Al 31 De la Palabra del Señor En Proverbios 31 Comienzan los primeros 11 versículos Hablando acerca de Consejos Y vamos a mirar Hoy A la luz de la Palabra Esa mujer Super mujer Madre Y mujer Vista a la luz De la Palabra De Dios Que es lo que nos dice La Palabra de Dios Acerca de ellas Mamá Es la persona Que puede tomar El lugar de todos Pero nadie puede tomar El lugar De ella Esa es una mamá Aquella que puede tomar El lugar de todos Pero Nadie puede tomar El lugar De ella Veamos la mujer Y sus cualidades Como madre En la Palabra De Dios Ella siempre tiene Un consejo Sabio De los versículos 1 al 8 De Proverbios 31 Mire allí en Proverbios 31 Versículos 1 al 8 Donde encuentra A una mamá Dándole consejo A sus hijos A su hijo Su hijo Se llama Lemuel Y a su hijo Le da algunos Consejos Sabios Y usted los Encuentra allí En que esa mamá Que Tiene siempre Un consejo Sabio Le da consejos En cuanto a su vida Personal Le da consejos En cuanto a Como relacionarse Con las mujeres Así que Le da consejos En cuanto a Como debe ser Su vida Con otras Personas Entonces Una mujer De acuerdo a las Cualidades De la Palabra Del Señor Esa mamá Siempre tiene Que Un buen consejo Siempre Será un Buen ejemplo Allí lo encuentran En el versículo 20 Y también Es una fuente De Inspiración Eso es Esa mamá Y entonces En los versículos 1 Al 8 De la Palabra Del Señor En el libro De Proverbios Encontramos Que nos dice Lo siguiente Proverbios 31 Versículos 1 Al 8 Y dice así La Palabra Del Señor Que hijo mío Y que hijo De mi vientre Versículo 2 En el versículo 1 Dice que La profecía Que le enseñó Su madre O sea Los consejos Que le dio La mamá Que hijo mío Y que hijo De mi vientre Y que hijo De mis deseos No des a las mujeres Tu fuerza Ni tus caminos A lo que destruye A los reyes No es de los reyes Solemuel No es de los reyes Beber vino Ni de los príncipes La sidra No sea que bebiendo Olviden la ley Y perviertan El derecho De todos los afligidos Dan la sidra Al desfallecido Y el vino A los de amargado ánimo Beban Beban y olvídense De su necesidad Y de su miseria No se acuerden más Abre tu boca Por el mudo En el juicio De todos los desvalidos Abre tu boca Juzga con justicia Y defiende La causa Del pobre Y del Menesteroso O sea Que allí Encontramos Que Consejos De una mamá Para su hijo Y que consejos Encuentra Que le da consejos De diferentes Aspectos Le da consejos En cuanto a Relacionarse Con mujeres De que tipo De mujeres Es con las cuales Se relaciona Le da consejos En cuanto A los vicios Dice que no es De los reyes Beber vino Ni tampoco Y habla de cerca De los vicios Del alcohol Y también de la droga Porque dice La sidra El desfallecido Con la sidra Que se refiere allí Era algo Narcótico Que consumían Que Debe Que el vino No es para ellos Sino para los De corazón Apocado Y amargado Ánimo Les dice acerca De que deben Juzgar con justicia Que abra su boca También Para que No se acuerden De su miseria Y también les dice Que abra su boca Con justicia Y que defiendan La causa Del pobre Y del Menesteroso Pero también Es un buen ejemplo En el versículo 20 Dice Alarga su mano Al pobre Y extiende sus manos Al menesteroso Es una mamá Buen ejemplo Y también Fuente De inspiración Versículo 28 Se levantan Sus hijos Y la llaman Bienaventurada Y su marido También La alaba Y en el versículo 31 Dale del fruto De sus manos Y alábenla En las puertas Sus hechos O sea Mujer Que tiene un consejo Sabio Mujer que es Buen ejemplo Mujer que es Fuente de Inspiración Pero también Entonces La encontramos A esta mujer Que como buena Consejera Es buena Consejera Advierte A sus hijos Acerca de Las compañías No recomendadas Versículo 3 Dice que se cuide De Las mujeres Extrañas Y demás O sea Que la mujer Mamá Buena Consejera Advierte A sus hijos Sobre Compañías No recomendables Y los versículos 4 al 7 Advierte A sus hijos Sobre los Peligros De los vicios Como el alcohol Y como Las drogas Versículos 4 al 7 Pero también Orienta A sus hijos Sobre la importancia De ayudar A los demás O sea A que sus hijos Sean solidarios Que aprendan La solidaridad Con otras personas Allí en los versículos 8 y 9 Cuando habla Acerca de Defender La causa De El pobre Del menesteroso De abrir la boca Por ellos También Vemos que la mujer Y sus Vemos a la mujer Y sus cualidades Como madre En La palabra De Dios Dice Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Versículo 10 O sea que Es difícil De Encontrar Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? ¿Por qué? Porque es difícil De encontrar Pero también Dice que Esa mujer Es Invaluable O sea Más que Las piedras Preciosas Versículo 10 En la segunda parte Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Porque su estima Sobrepasa A la de las piedras Preciosas O sea que Es invaluable Pero aparte De eso También es que Confiable Versículos 11 Y 12 De la palabra Del Señor Nos presenta Que esa mamá Que esa mujer Es Confiable Sus hijos Confían en ella Su esposo Confía En ella No está Pensando El esposo Es que ahora Me voy a trabajar Y entonces ¿Qué va a pasar En la casa? ¿Qué va a hacer ella? No Ella es Confiable Para sus hijos El consejo Que les da Lo que ella dice Lo que ella hace Es que Confiable Es confiable Y de Confianza Pero también Vemos a ella En sus cualidades Como madre En la palabra De Dios Que es buena Administradora Productiva Y sabe usar Su tiempo Y sus talentos Y sus manos Versículos 16 Y versículos 24 Habla acerca De que trabaja Con sus manos Que extiende Sus manos Que da Usos a la rueca Y también Ella se preocupa Por proveer El alimento Y el Abrigo Versículos 13 Y 14 Que ella Está pendiente De que? De los cuidados De la casa Está pendiente De la alimentación Está pendiente Del cuidado O sea que Lo que ustedes Hacen Mamás En el día De hoy Lo que ustedes Hacen Mujeres En el día De hoy No es nuevo Eso lo hacen Desde La antigüedad Más bien Ahora Lo que tratan Es de evadir El asunto Tratando De conseguir Un trabajo De estar Fuera de casa Y todo lo demás Que porque tienen Derechos Y todo aquello Que en el Tiempo moderno Se ejecuta Y se dice Haciendo Como vergonzante Lo que es El cuidado De la casa Y el cuidado De los hijos Pero eso no es Vergonzante La palabra Del Señor Está diciendo Como es Esa mujer Virtuosa No está diciendo No, no salga A trabajar No está diciendo No, no se supera A sí misma No está diciendo Quédese como una Ignorante O como una inútil No, no está diciendo Eso Pero está diciendo Que hay unas Prioridades en la vida Que debemos tener En cuenta Todos O sea Que es una mujer Que Trabajadora Versículos 13 Y 14 De la palabra Del Señor Pero también Esa mujer En cuanto A esa que llaman Mamá y abuela En sus cualidades Dentro de la palabra Del Señor Es que procura Que su esposo Y sus hijos Se vistan Adecuadamente De manera limpia Y agradable Versículos 21 Se preocupa ¿Por qué? Porque sus hijos Estén bien Bien vestidos Es interesante Íbamos por la calle Mi esposa y yo Y una jovencita Por ahí como de unos 12, 13 años Iba con la mamá Y con un vestidito Que la niñita No podía ni moverse Porque cada paso Que daba la bata Se le subía Y mostraba todo Y nosotros pensábamos Y es que la mamá No se da cuenta Como salió la niña Y el problema Es que a veces Cuando están pequeñitas Hacemos eso Se le ponen vestidos Corticos Pequeñitos Que muestren todo Y cuando están grandes ¿Qué van a hacer? Lo mismo Porque lo aprendieron Desde casa Pero la mujer De acuerdo a la palabra De Dios Esa madre Que llamamos Mamá y abuela Se preocupa Porque su esposo Y sus hijos Vistan adecuadamente De manera limpia Y de manera Agradable Y para ser elegante No hay que mostrar todo Ese cuento De que anunciar Es vender No va Con el decoro Que habla la palabra Del Señor Para la mujer A esa super mujer Que llaman mamá Y abuela Veamos sus cualidades Como mujer espiritual O sea Es una mujer Espiritualmente Fuerte Para que el hogar funcione Requiere de una mujer Espiritualmente fuerte Versículo 10 O sea Es aquella mujer Que coloca su mirada En el cielo Para que pueda tener Sus pies Firmes En la tierra O sea Cuando tiene su mirada En el cielo Podrá tener Los pies firmes En la tierra O sea Que la mujer Debe ser Espiritualmente Fuerte Pero también Hablamos de Espiritualmente fuerte Porque posee Calificaciones Espirituales Para su trabajo Para su tarea Como mamá ¿Quién pasa La mayor parte Del tiempo Con los hijos? Sobre todo Cuando están Pequeños Mamá Y lo que se siembra En un hijo En los primeros años De vida En sus primeros Nueve años Eso le va a durar Para toda la vida Instruye al niño En su camino Para cuando fuere viejo No sea parte De él Fue el consejo Del sabio Salomón Entonces La mujer Espiritualmente fuerte Posee calificaciones Espirituales Para su tarea Como mamá Como madre Como abuela Como ama de casa Como mujer trabajadora Pero también Esa mujer Permite Que Dios sea El Señor Y el salvador De su vida Miren allí Lo que dice El versículo 30 Que es una mujer Que teme A Jehová Y la mujer Que teme A Jehová Esa será Alabada Entonces Ella permite Que Dios sea El Señor Y salvador De su vida Y esa vida Espiritual De ella Le da un carácter Sano Firme Y fuerte Usted puede ser Esa mujer Que dice La palabra Del Señor En proverbios Con un carácter Sano Firme Y fuerte Pero también Veamos sus cualidades Como mujer Moralmente Firme Es una mujer Que Moralmente Firme Salió No hace mucho En las noticias Cuando esa Cuestión De la primera línea Que salieron Y hicieron Alborotos Quemaron De todo Robaron Murió gente Y todo lo demás Una mamá Cogió a su hijo Y lo llevó A la policía Para que lo metieran Preso Por lo que estaba Haciendo Pero era Una mujer Que Moralmente Firme Diferente Aquella mamá Que cuando el hijo Comienza a hacer algo Hay una historia Que me leí Hace mucho tiempo Donde Un Hijo Mató A la mamá Le pegó Veinte Puñaladas Y Sale en las noticias El asunto Y el Hijo Cuenta Cuando estaba Pequeño Él Se llevó Llevó Unos lápices Y unos lapiceros A la casa O sea De la escuela Del colegio Los llevó A la casa Y la mamá Cogió y le sobo La cabeza Y dijo Ay tan lindo El niño Tan abispado Cuando el niño Tenía dieciséis años El jovencito Participó De un atraco A un banco Con unos amigos Y mataron Un vigilante La policía Lo cogió Y estuvo Treinta y cinco Años en la cárcel Cuando salió De la cárcel Cogió a la mamá La llevó A un parque Y le mostró Un árbol torcido Y dijo Mamá Así crecí yo Por tu culpa Y le pegó Las veinte puñaladas Porque la mamá No era una mamá Que Moralmente Firme Cuando vio La primera falta De su niño pequeño Que debió haber hecho Corregirlo Pero no lo hizo Y terminó Siendo un delincuente Y terminó Perdiendo parte De su vida En una cárcel Y por eso Se vengó De la mamá Cuántos De los hijos No comienzan A llevar dinero A casa En exceso Y los padres Nunca se preguntan De dónde sacó Ese dinero Y por qué Y cómo lo está Consiguiendo Y pueden ser Que estén metidos En negocios Ilegales Pero para ellos Se requiere Que sea Que Moralmente Firme Pero simplemente Le reciben Los regalos O las esposas De los esposos Reciben los regalos Reciben lo que se lleva Y después viene Y después viene el lloro Y el crujir De dientes Cuando la policía Interviene En la vida De su esposo O de sus hijos Pero mientras Les llevaban las cosas Ah no Tranquilo Y disfrutando De todo lo que Se lleva Se requiere Mujeres Moralmente firmes Su habilidad Para administrar La casa Y mantener Todos los elementos De la familia Y de las cosas En orden Y nunca Ella Va a hacer nada Que deshonrará El nombre del hombre Con quien voluntariamente Ha decidido vivir Todos los días De su vida Versículo 12 Recuerde que dice Que su marido La alaba Que su marido Es honrado En las puertas De su casa Por ella O sea que Nadie Se Mofa O se burla Del esposo De sus hijos Porque ella es Una mujer Moralmente firme A esa mamá Que llaman Mamá y abuela Veamos sus cualidades Físicas Como mujer Entonces estamos viendo Que Sus cualidades Sociales Sus cualidades Espirituales Ahora veamos Sus cualidades Físicas Ustedes pueden ver En la imagen Que ven allí Dos mujeres No Es la misma Mujer O sea Estas no son Dos mujeres Diferentes Son La misma Y este vestido Vale igual Que este O sea Tiene el mismo Valor Este vestido Que este Pero cual se ve Más agradable No ven más Agradable esta Porque Se peinó Se organizó Y se compró Un vestido Del mismo Precio Pero más Acorde A su edad Y a lo que ella es Y como es O sea que La mujer Que teme a Jehová También cuida Su apariencia Personal Ah pero es que La palabra del Señor Dice que no Su vestido No sea El ostentoso El cabello Así Que tal cosa Entonces debe estar Mal trajeada No eso no dice La Biblia La Biblia dice Que su ornato No sea El de vestidos Ostentosos O algo Sino el de Y entonces habla De conducta Casta Respetuosa Y todo lo demás Lo que está diciendo Es Que no se gasta Tres o cuatro Horas Tratando de Alinearse De organizarse Y no busca De Dios Para nada Ni su conducta Es la apropiada Lo que está diciendo Es eso No está diciendo Que no se arregle Recuerde que la reina Esther al contrario Dice que Es alabada ¿Por qué? Por la manera En que se organizó Y se arregló Para presentarse Delante del rey Entonces En la Biblia Nunca está diciendo Que no se arregle Lo que está diciendo Es Que no debe cambiar Una cosa por La otra O sea Que abandone Las cosas espirituales Que deje Su conducta moral Su conducta respetuosa Y solamente se dedique A su presentación personal Pero ustedes deben cuidar ¿Qué? Su presentación personal Con la misma ropita Que tienen Con el mismo vestido Pero lo pueden arreglar Lo pueden aplanchar Se pueden arreglar El cabello Se pueden poner bien Mirar ¿Qué colores deben usar? ¿O qué no deben usar? Por ejemplo A mí me encanta Las chaquetas O los vestidos Kakis Pero me pongo eso Y por el color De mi piel Entonces quedo Como si estuviera enfermo Entonces mi esposa Me molesta por eso Entonces me toca Comprar otros colores Diferentes No importa El gusto El color Que me guste Usted debe mirar Cómo sale su esposo Cómo salen sus hijos Cómo va a salir usted Su esposo y sus hijos Deben mirar Cómo sale usted ¿Por qué? Porque debemos cuidar Así que esa mujer En cualidades físicas Debe ser fuerte Femenina Y agradable O sea No pierdan La femininidad Y no se pierde Que porque usan Paltalones No Los pantalones Que usted tiene No son los de su esposo ¿O sí? Yo creo que no Los que usa mi esposa No son los míos Ni yo me pongo los de ella La Biblia dice Que la mujer No use ropa De hombre Está hablando Del travestismo No está hablando De el pantalón Cuando eso Ni siquiera Se habían inventado Los pantalones Y recuerdan A esos muchachotes Gladiadores Que salían a pelear Y todos Y esos soldados Que usaban Minifalda Esos soldados romanos Que usaban Era minifalda Los venguigos Que usaban Minifalda No usaban pantalones Porque cuando ellos No se habían inventado Los pantalones Entonces lo que está hablando La Biblia es de El travestismo O sea Esa mujer Que se porta como hombre Que pierde ¿Qué? Su feminidad No pierdan eso No pierdan el ser mujeres Honroso Es la mujer Porque Dios la hizo Y así como La hizo Usted es imagen Y semejanza De Dios Entonces mis hermanos Versículo 17 ¿Qué? Dice que esa mujer Se viste del hino fino Y todo O sea se cuida Cuídense Cuiden su vida Cuídense físicamente Cuídense emocionalmente Cuídense espiritualmente Cuiden su estado de salud Cuidémonos de lo que Comemos Y como lo hacemos Y cuida su apariencia Versículo 22 Una mujer de Dios También cuida ¿Qué? Su apariencia Y algunas iglesias Predican Es que no se debe maquillar Porque mire Que Jeisabel El señor La tiró La hizo que la tiraran De un balcón Y se mató Porque así se pintaba Jeisabel Entonces no se pinten Ustedes Eso no es cierto Jeisabel no la lanzaron Por estar pintada Jeisabel la lanzaron Por matar los profetas De Dios Eso es diferente Esa es una mala Interpretación De la palabra Del señor Lo que pasa es Que Jeisabel Era la reina Y como reina Era la única Que se maquillaba Y no dejaba Que las otras mujeres Se maquillaran ¿Para qué? Para que no le robaran Protagonismo Para que las otras No quedaran más bonitas Que ella Entonces en el balcón Cuando estaban ahí Las mujeres En ese harén ¿Quién era la pintada? Jeisabel Entonces por eso Jeus llega y dice Esa Esa que está pintada Tírenla Claro porque Esa era la reina O sea Esa era Jeisabel Pero no es una prohibición De Dios De no pintarse No Cuídense Moderadamente Con decoro Respetuosamente Pero Arréglense Échense en colorcito En esa época También se maquillaban La primera mujer En maquillarse Fue Cleopatra Y la Biblia No dice que era pecadora La reina de Saba Se maquilló Y fue a visitar a Salomón Y la Biblia no dice Y era una mujer pecadora Que tal cosa No es que el pecado No está en eso No es lo de afuera Lo que contamina Sino lo que Lo que sale Entonces usted no puede Puede que no se maquille Los labios Pero tenga una lengua Más larga Que la falda Entonces No se trata de Lo que se unta Sino de Cómo vivimos Qué es lo que sale De nuestro interior Pero veamos también Sus cualidades Como esposa Entonces ya vimos Cualidades que Como madre Buena consejera Orienta a su familia Y todo lo demás Como mujer Trabajadora Lucha Ahora sus cualidades Como esposa Se preocupa Por el bienestar De la familia Mira el versículo 12 Recuerde que estamos En Proverbios 31 Y que dice En el versículo 12 Que ella se preocupa Por el bienestar De la familia Pero también Una buena esposa Dice que le da Ella bien Y no mal Todos los días De su vida O sea Una buena esposa Da bien Y no mal A quien A su marido Eso hace Una buena esposa Y ustedes Estarán diciendo Eh pero nos la dedicó El pastor Pues esta mañana A nosotras Es que estamos Hablando de la mamá De las mujeres Esperen que venga El día del hombre Que venga el día Del esposo Pero dice La palabra del Señor Que una buena esposa Da bien Y no mal A su marido Que la esposa Virtuosa Dice Y hace Aquello Que ha meditado Y considerado Sabiamente O sea Ella medita No toma decisiones A la ligera No toma acciones A la loca En sus cualidades Como esposa Entonces Se preocupa Por proveer Seguridad Mire versículo 15 Versículo 16 Y versículo 25 O sea Esto que estoy diciendo Está allí En proverbios 31 Para que usted vaya mirando En la palabra del Señor Lo que estoy Diciéndoles Se preocupa ¿Por qué? Por proveer Seguridad Pero también Es prudente En el uso De la lengua La mujer Sabia La super mujer La mujer virtuosa Es que Prudente Con el uso De la lengua Y claro Que esto va Para todos También Porque hay hombres Más sueltos De lengua Incluso Que algunas mujeres Pero Dice la palabra Del Señor allí Que esa mujer ¿Qué? Sabe usar bien Su lengua Que esa mujer Es honrada Y valorada Por su familia Versículo 28 El versículo 28 Dice que Ella es honrada Y valorada Por su familia Y aquí Señores Hay que honrar Y valorar A nuestras esposas Porque muchos No lo hacen La Biblia dice Que trátela Como a vaso Más frágil Y algunos La tratan Es como ponchera Plástica No Hay que tratarla Bien Hay que honrarla Hay que valorarla Entonces ¿Qué dice la Biblia? Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Bueno ¿Dónde está Esa mujer virtuosa? ¿Dónde está Esa super mujer? ¿Dónde está Esa que llaman Mamá y abuela Que presenta La escritura? Esa que la Biblia Llama mujer virtuosa ¿Dónde está? Ahí Esa mujer virtuosa Eres tú Señores Los que estamos acá Manuel Edgar Álvaro Luis Nelson Esa mujer virtuosa Es la que usted tiene No es la vecina No es la señora del frente No es la señora No es la señora del trabajo No es la otra señora De la iglesia Esa mujer virtuosa Esa super mujer Esa mamá y abuela Fue con la que usted se casó Esa es su mamá Esa super mujer Eres tú No te menosprecies Tú eres imagen Y semejanza De Dios Y si tu marido No te valora Valórate Porque eres imagen Y semejanza De Dios Si tus hijos No se valoran No te valoran Valórate Tú eres imagen Y semejanza De Dios Dios te formó Y te hizo Dios te conoció Desde el vientre De tu madre Y tu día No es hoy Tu día son Todos los días Desde que Concibiste Que Dios te permitió Ese privilegio De tener en tu vientre A tus hijos O a tu hijo Desde ese día Eres Una super mamá Que Dios Siga bendiciendo Tu vida En todos los días Que el te de Felicitaciones Mujer virtuosa No hay que buscarlas Muy lejos Están entre nosotros Y son ustedes Que el Señor Les colme de bendición Todos los días Que vivan Les glorifica Te damos gracias Bendito Dios Por tu inmenso amor Por tu misericordia Por el cuidado Que das a nuestra vida Te damos gracias Por esa mujer Que nos diste Como mamá Porque gracias A ellas Estamos aquí En este lugar Algunas ya no están Con nosotros Otras todavía están Pero glorificamos Tu nombre Eterno Dios Por aquella mujer Que nos dio la vida Que tuvo sus actuaciones Equivocadas Que tuvo desaciertos En la manera En que nos formó Nos educó Nos orientó Pero Señor Nuestras hermanas Nuestras hijas Que tiene la mujer Señor Glorificamos Tu nombre Por la vida De ellas Gracias por haber Colocado Varias en nuestro camino Como compañeras Como amigas Como hermanas Esposas Hijas Gracias por haber Bendecido nuestra vida Con ellas En el nombre de Jesús Muchas gracias Amén Y amén Vamos a recoger Nuestras ofrendas En esta hora Y no lo olvides La super mujer Eres tú Mi ofrenda doy Mi ofrenda doy Aleluya Mi ofrenda doy Y así contribuyendo El Evangelio extiendo Aleluya Mi ofrenda doy Mi vida doy Mi vida doy Un son Aleluya Mi vida doy Y así contribuyendo El Evangelio extiendo Aleluya Mi vida doy Con gozo doy Con gozo doy Aleluya Con gozo doy Y así contribuyendo El Evangelio extiendo Aleluya Con gozo doy Mi tiempo doy Mi tiempo doy Aleluya Mi tiempo doy Y así contribuyendo El Evangelio extiendo Aleluya Mi tiempo doy Madres Madres Mujeres El Señor Les continúe Bendiciendo Todos los días Y cada día Vamos a tener Un detallito Un refrigerio Para ustedes Y un detallito Para las mamás Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.